... Moreno, como un distrito, en plena explosión demográfica, señalé una severísima preocupación a partir de la idiotez y la ignorancia. Y esa decisión de no mirar el abismo porque asusta. Dije ya hace varios años, por lo menos una década atrás, que se avizoraba una semilla incipiente de racismo y xenofobia que se traduce en creer que lo que tienen aquellos que llegan a la Argentina es lo que nosotros teníamos y nos lo quitaron. Hace 10 años atrás, discutiéndolo con un concejal y una funcionaria del Ejecutivo en aquel momento. Pichetto es un hombre muy importante en la historia de la política argentina porque fue figura clave en el menemismo en diputados y se volvió sumamente importante con el kirchnerismo en el Senado. Dijo antes del fenómeno Trump que para él era necesario pensar el país y su política migratoria dando un ejemplo que es categórico para aquella semilla que a mí me generaba preocupación hace una década atrás y que hoy ni le cuento. Dijo, en los hospitales públicos se vienen a atender los paraguayos. Entonces habría que ver porque si un argentino va a Colombia a estudiar, entonces estará encelado. Como las redes sociales son una gran cloaca y baños públicos que creen muchos que ahí está la información cuando en realidad existe una deformación pensada en una arquitectura global fueron más los comentarios a favor de lo que planteaba Pichetto que una racional comprensión del asunto que excede a la Argentina pero que en Moreno tenemos ejemplos concretos. Marine Le Pen es una amenaza para Francia o una salida para Francia. Trump es el outsider de la política no es Macri, es un multimillonario que hizo de la comunicación y del reality un verdadero show a tal punto que puede llegar y llega a la presidencia de uno de los países más importantes del planeta con denuncias de acoso y abuso. Ahora los norteamericanos eligieron algo ahí que tiene que ver con una idea idílica y trasnochada más que las que pueden tener mis compañeros de izquierda en el sentido de que deberíamos volver al mundo anterior, al mundo industrializado. Lo cual es imposible y este señor lo sabe. Porque el mundo es una aldea global perfectamente interconectada en donde ya no es solo Estados Unidos sino que es China pero antes estaban los tigres del asiático y nosotros pensábamos en el Mercosur. El Brexit no es solamente una definición económica que indica la no pertenencia a la comunidad europea o la Unión Europea es Gran Bretaña para los británicos. Ahora, esto tiene un impacto social que en el programa de hoy no hablaremos de Trump o de Marine Le Pen sino de los impactos sociales que tenemos nosotros aquí cuando queremos desconocer de qué trata un diseño político que, créame, hace a un Estado global. Trump dijo que el cambio climático es un invento de los chinos. Y me parece que hay una definición importante más allá del personaje que es siniestro y que es el presidente de uno de los países donde están las mejores instituciones así nos dicen porque el cambio climático no tiene que ser observado meramente como las grandes sequías o las grandes inundaciones sino con las hambrunas sociales y las desesperanzas a escalas globales. Ahora, este hombre dice es un invento no hay financiamiento para. Bueno, en el programa de hoy vamos a charlar en instantes con la doctora María Victoria Marquisio porque se hizo en Moreno un encuentro de la red argentina del municipio frente al cambio climático. ¿Y qué encontré ahí con la responsable del taller? Encontré una frase que se conecta con una actividad que se hizo en la Plaza de las Carretas hace pocos días atrás donde estuvo Soledad Barruti que es la responsable del libro Mal Comidos. Barruti explicó de qué trata la alteración genética porque ya la dominación de nuestras mentes está garantizada falta el estómago y han avanzado muchísimo pero dijo algo que es muy significativo que no requiere un presupuesto sino un cambio cultural a partir de la información que no está en Facebook es preguntarnos qué comemos para qué comemos y qué consumimos. Si lo que consumimos es lo que necesitamos. Fíjese que en una actividad donde una compañera convocó a Soledad Barruti a la Plaza de las Carretas el sábado pasado que hacía muchísimo calor no más de 20 personas allí se planteó esto desde una visión que no es utópica que Moreno que tiene grandes extensiones pueda empezar a concebir la posibilidad de un mercado de la tierra ¿saben para qué? No para sacar la mejor cebolla y la mejor papa sino para recuperar conocimiento y saberes. Bueno, ayer que pude hacer la nota aquí en la Casa de la Cultura la responsable de este taller me dijo exactamente lo mismo ¿qué consumimos? ¿y para qué consumimos? Entonces el gran desafío no es global sino le diría a usted que es pequeño es micro es nuestro y si ese desafío se comprende puede que esa globalidad entre en una crisis porque no está preparada para esto no está preparada para que nosotros podamos recuperar los saberes y practicar nuevos saberes no todo es tecnológico de allí que la mayor propuesta de Trump para los norteamericanos puros de volver a la industrialización no solamente es falsa sino que es imposible pero dijo algo el presidente electo de los Estados Unidos vamos con la obra pública Daniel Arroyo que es un hombre que estuvo en la gestión del kirchnerismo y que ahora está en el frente renovador presentó hace poco en Moreno un libro que se llama Las cuatro argentinas y la grieta social entonces se me ocurrió preguntarle por qué el mundo funciona con tan pocos ricos y me dio una explicación razonable porque existe una soberana concentración y después para aclarar el asunto dijo bueno en Suecia las calles están todas asfaltadas entonces para que haya obra pública tienen que romper las calles acá nosotros tenemos muchas posibilidades de hacer obra pública bueno Trump para Estados Unidos más o menos plantea lo mismo obra pública y una de las cuestiones centrales que una parte muy pequeña del mundo discute es que lo que necesitamos es volver a la tierra y al campo en pleno proceso de industrialización del campo entonces si la política fuera seria algo que no tenemos hoy en escena comenzaría a comprender que la discusión es de hoy hacia adelante pero haciendo camino hacia adelante y no quedarnos en los mensajes que circulan sobre el personaje este y lo que puede pasar en Francia o lo que sucede en Gran Bretaña sino lo que nos pasa a nosotros que tiene una conexión directa y real compleja pero evidente yo les propongo a ustedes en el comienzo del programa y espero que lo guarden es que se pregunten si lo que consume es lo que realmente necesita si es esto lo que nos hace vivir mejor o como me dijo Soledad Barruti nos proponen un conjunto de ideas que se suman a otras ideas para alejarnos de la realidad y construir fantásticos relatos que tan solo hacen a la potenciación de una maquinaria que es perfecta que es la publicidad finalmente quiero decir que hoy se inauguró una tienda acá en la ruta 23 que es de una empresa mexicana que es Coppel que es una financiera además de ser una empresa que vende buenos productos según lo que dicen aquellos que tienen idea de mercado estuvo el intendente Festa y dijo yo destaco estos emprendimientos porque generan trabajo 70 puestos de trabajo para el consumo cuando lo que hay que empezar a discutir si es que queremos dejar un mundo diferente al nuestro que es caótico es no consumir tanto ahora esa es una posibilidad como fue en la gestión de Mariano Wessel es el maxi consumo el problema si el ciudadano no tiene dinero que consume consume la mierda que todos los días se puede ofrecer y que algunos dicen que no huele tan mal Trump es presidente Estados Unidos espera en enero que asuma o llegó con su nave espacial al encuentro con Obama no está muy lejos esa frivolidad de la que tenemos a diario aquí en la Argentina porque en definitiva lo que está ocurriendo es que los partidos no contienen y los personajes ganan a pesar de tener las peores categorías porque el mundo hoy carece de categorías ciertas para comprender que lo que se avecina es un colapso porque hoy vivimos en un caos Moreno no está alejado de ese mundo tiene su caos diario y propio bueno de eso se trata el programa de hoy analizar de qué manera comprendemos lo que sucede y qué soluciones viables existen en las materias Consejo Deliberante Cambio Climático y Derechos Humanos bueno arrancamos así el programa de hoy Presenta este espacio Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires Bueno la red argentina de municipios frente al cambio climático presentó ayer en Moreno el modelo de inventario de gases del efecto invernadero para ciudades y gobiernos locales esto fue promovido por la Subsecretaría de Planificación de la Higiene Urbana y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos cuando es tan largo a mí me preocupa porque contiene mucho y por ahí no dice demasiado ¿sí? y ahí está la doctora María Victoria Marquillo que me acompaña en el comienzo del programa de hoy porque la presentación y la editorial hace que nos alejemos de una mirada que tiene que ver con lo presupuestario si tenemos plata podemos y la cuestión es no imaginar la solución con el dinero sino restarle dinero a aquellos problemas de hecho la presentación y el taller en este sentido daba cuenta de cómo el hombre ha producido ese calentamiento global y que no ha de detenerse no hay manera que se pueda detener por lo tanto la solución no saldrá del propio sistema sino de aquellos que si quieren ustedes comienzan a comprenderlo y se vuelven un propio sistema para salir de la categoría del antisistema bueno la primera pregunta luego de esta presentación para la doctora Marquillo es ¿y Moreno? con un escenario de estas características tiene muchísimo por hacer la pregunta es si comenzaron estamos en eso la idea del taller fue básicamente ser uno de los primeros municipios que realice el inventario de gases más que nada porque bueno todos conocemos la realidad en materia de infraestructura en realidad en el municipio este que en el estado que se recibió que lo recibió esta gestión y que tiene tantos años tratando de buscar soluciones primero de enfrentar un problema serio que tenemos en lo que a mí concierne particularmente en lo que tiene que ver con los residuos con la basura que es parte generadora de gases de efecto invernadero y si bien digamos Argentina no es de los países que más contribuye al cambio climático o sea en la ecuación global porque estamos por el lugar 20 aproximadamente si Argentina es el tercer país que que más gases de efecto invernadero genera en Latinoamérica y las grandes ciudades son un poco el foco Moreno es una de las grandes ciudades de la Argentina no se destaca en realidad por una gestión ambiental ni por una gestión de residuos ni nada por el estilo y esto la vuelve mucho más vulnerable entonces es imperioso poder enfrentar este problema poder ver reconocerlo informar porque en materia de cambio climático hay mucha desinformación el común de la gente no sabe muy bien de qué se trata y piensa que a lo mejor es algo que digamos que nos pueda distraer de cuestiones que urgen que son más importantes y en realidad esto atraviesa todo bueno yo decía recién doctora que tiene que ver con una comprensión de la política respecto a lo que hace la política es que tal vez si pensamos que se inunda Catonas tiene una respuesta muy clara sobre lo que pretendemos hablar en este problema pero ese problema exige políticas públicas de saneamiento políticas sanitarias políticas educativas es decir ya no está alejado del pensamiento medio que la clase dirigente puede tener de allí que si no lo hace no solamente es cómplice sino que están cometiendo una gran canallada porque saben efectivamente qué debe hacerse si es que no se puede detener lo otro porque puede ser inevitable ok ahora hay mucho por hacer el moreno todo el moreno todo el moreno básicamente se empieza en el moreno y en muchos lugares el moreno es lo que es nuestro digamos a todo esto que vos dijiste estas medidas porque son planes de gobierno la idea de este inventario es saber dónde estamos parados con este buen margen que permite esta herramienta que es dejar las aclaraciones necesarias en aquella información que uno no puede aportar por falta de recursos o por el motivo que fuere pero para empezar a adaptar las políticas a estas necesidades y hablamos de todo hablamos de infraestructura hablamos de gestión de residuos nosotros digamos nuestra mayor fuente de generación de los GAY es a través de la basura y a través de de la energía son las dos fuentes más grandes que nosotros tenemos no tenemos un grado tan grande de industrialización estamos hablando de moreno estamos hablando de moreno puntualmente basura y energía y energía ¿qué tipo de energía? después las industrias también en realidad desde el uso energético que usamos desde la luz en casa en las industrias y demás eso es el porcentaje cercano al 90% básicamente cuando hablamos de basura en el promedio nacional hablamos de un 7% un poco más nosotros tenemos una deficiencia muy grande con la generación de residuos por ende va a ser un inventario en la Argentina muy particular el de moreno porque tenemos que atender estas circunstancias junto con la generación del gas el uso de gas por ejemplo de garrafa que nosotros de eso no hay un registro y nosotros tenemos muchos asentamientos y demás por ende va a ser un trabajo muy sigiloso y con todas estas medidas políticas que vos estabas mencionando que son las que conocemos normalmente tenemos que empezar a hablar de adaptación y de mitigación también de estas cuestiones adaptación y mitigación adaptación y mitigación tenemos que considerar porque somos una comunidad que se tiene que adaptar a la realidad que el cambio climático nos impone que conjuga con el accionar del hombre con el accionar o con las inacciones también digamos pero todos sabemos lo que nos pasa o sea no es necesario hablar de un tsunami las lluvias o las sequías el cambio de la temperatura sabemos lo que genera hasta el nivel de salud pública por ejemplo entonces ¿no debería haber un trabajo de interdependencia? es decir que no sea su subsecretaría sino que sea su subsecretaría con la Secretaría de Salud no, en realidad el trabajo tiene que ser interáreas es interdisciplinario no multidisciplinario una sumatoria sino un trabajo donde las cuestiones ambientales son transversales cuando nosotros hablamos de una cuestión ambiental llámese cambio climático la que fuere atraviesa todas las áreas Claudio no se resuelve con poner una bolsita verde no, absolutamente no claramente porque usted me dice es mitigación y adaptación y adaptación sino no se va a resolver es cómo mitigamos y cómo nos adaptamos totalmente y lo que tiene bueno el abordaje a nivel que desde el acuerdo de París del año pasado del cambio climático es como que se dio un rol más importante a los municipios que antes no lo tenían y que se consideraba algo normal porque no hay recursos normalmente no tenemos recursos para las cuestiones básicas nos ponemos a pensar en adaptación y mitigación del cambio climático y decimos bueno no nos quedamos afuera en realidad el municipio es el que conoce la realidad básica valga la redundancia del vecino y cuál es la problemática porque el vecino no va al Ministerio de Ambiente de Nación a decir que la basura le está generando ratas viene a la subsecretaría a plantearnos qué pasa que no lo podemos resolver o que va lento o en algunos casos por suerte decir se resolvió acá pero pasé por allá y allá hay entonces este tipo de empuje desde los municipios obviamente usando herramientas y cumpliendo determinados requisitos nos van a permitir también poder acceder a financiamiento externo para aquellos que estemos organizados y con ganas de tener una gestión que apunte a resolver estos problemas desde la visión que es un paradigma la realidad es esto esto es muy interesante porque los países que más generan los aspectos más nocivos en esto que nos ocurre nos pueden financiar sería así es algo así es algo así no solamente los que a ver son los más duros para financiar el tratado de Kioto o el protocolo de Kioto si es el acuerdo marco de cambio climático del 90 y pico del 90 y pico nunca lo cumplió no, en realidad ellos no ratificaron la realidad es que ellos ratifican en París el año pasado por eso fue tan importante porque es la primera vez no sé si es el ideal a nivel ya entraríamos en una faceta de derecho internacional y no es la idea en ningún tecnicismo pero antes eran como meras voluntades Kioto tardó creo que fue en el 95 97 hasta el 2005 no se juntaron las firmas ahora es la primera vez en diciembre del año pasado se firmó el acuerdo de París y entró en vigor el 4 de noviembre cuando entra en vigor y sería esto como una superación lo de París porque me parece que es interesante que el que está mirando el programa diga si bueno allá se firmó algo que después si no se cumple nos golpea acá por distintas razones al margen de lo que se puede hacer en un municipio que es el compromiso del municipio que es lo que me decía Florencia Mitchell el municipio y los municipios son clave en esta historia ahora bien quiero saber si lo que se firma tiene algún tipo de sanción porque usted sabe cómo funciona esto si hay sanción se cumple ahora si es relajado se viola se regula de otra manera no en realidad es un poco más compleja la cuestión porque retomo lo que decías de Estados Unidos y en realidad ellos no habían ratificado lo que pasa con los acuerdos internacionales es que en el momento que se hacen estas cumbres puntualmente una vez por año en este momento se está haciendo Marrakech los países que tienen voluntad firman pero cuando vuelven a su país tiene que cumplir con toda la formalidad y se ratifica en una fecha posterior nosotros puntualmente ratificamos fuimos uno de los primeros países que ratifica y en septiembre tuvimos una ley nacional pero básicamente este acuerdo en particular lo que hace es poner una suma de dinero no como una mera voluntad sino que poner una suma que no resuelve pero que es muy importante que aportarían muchos países no solo los más contaminantes sino muchos que Suiza no contamina y aporta Alemania tiene una gestión óptima y aporta un montón de hecho está interesado y hace mucho en Argentina en Argentina trabaja mucho no serían sanciones sino sería más bien la primera vez que estamos todos obligados a hacer aportes o sea los que contaminan más los que contaminamos menos los desarrollados los no todos tenemos que sí o sí cumplir ciertas metas a mí me parece que en esas cumbres lo que queda claro que el mundo así es inviable es inviable somos 7 mil millones de almas en el mundo consumistas y con una naturaleza que agotó su capacidad de absorción de lo que bueno de ahí ingresa y tiene mucha mucha importancia y importancia estratégica las alteraciones genéticas es todo un tema ¿no? porque si ya no alcanza bueno tenemos que inventarlo y se está inventando la última esto que se hizo da cuenta de que Moreno debe hacer un inventario lo tiene que hacer el viernes nos reunimos con muchas de las áreas que por suerte son muchas las que están interesadas nosotros ya desde FESTA firmó el 15 de junio la adhesión a la red argentina de municipios frente al cambio climático y el 17 nosotros empezamos ya a pedir la información por ende mucha de la información que se necesita la más básica digamos ya la tenemos y después hay distintas áreas que se suman así que el viernes próximo empezamos a a confeccionar nuestro inventario bien ¿y se comprende esto? para actuar ¿eh? le pregunto para actuar ¿se comprende? o es algo a ver periférico que está al costado digo que hoy no es central porque por ahí hay que discutir las calles y en realidad lo que estamos planteando es las calles esto y son una serie de elementos que hacen a otro cambio paradigmático de la política sino vamos a tener personajes que ganen ¿no? central no es no es no es ayer fue importante tal vez nos fuimos la cantidad suficiente pero había muchos compañeros del municipio la mayoría por ahí no estaba tan interiorizado del tema del cambio climático y la verdad que hoy me llamaron muchos y que les pareció genial y que tenemos que hacer algo y que hay que trabajar y eso es muy bueno la idea es empezar a trabajarlo en las escuelas a través de la red de escuelas verdes de Moreno que vamos a empezar a fortalecer un poco y bueno tratar de que la gestión empiece a tener tintes que tengan más que ver con esto no desde la subsecretaría sino desde el municipio somos una única somos una gestión que tiene que empezar a conocer tenemos que conocer un poco más del tema interiorizarnos un poco más pero bueno interin iremos avanzando con esto que nos va a ayudar es una buena herramienta bueno ni bien la tenga me la pasa la vamos a hacer pública bueno doctora muchas gracias muy amable por favor bueno los municipios puede salir si quiere salir que salga esta en donde estoy ahí en el centro bueno los municipios porque son importantes bueno acá está un concejal que va a venir en el próximo bloque veo que es la primera puerta que se golpea y a veces se puede golpear fuerte hace 15 días atrás un alto funcionario del poder judicial me dijo si mañana viene un grupo de personas y nos rompe la puerta tiene razón porque nosotros no estamos haciendo nada yo creo que en esto se está haciendo muy poco porque parece ser que vivimos en lo inmediato lo finito sin perspectiva entonces el mundo es este mañana serán otros y ahí aparecen personajes que hacen síntesis de lo que necesitamos escuchar para no creer lo que estamos viviendo entonces se condensa la ignorancia con el deseo con el fracaso Moreno ha fracasado en este tema porque no es punto de agenda no lo es desde hace muchos años entonces se contamina y total si se contamina qué efectos tenemos bueno las ratas existen y muerden entonces hay una enfermedad circulando si se debordan los arroyos bueno tenemos consecuencias importantes porque después las familias que viven cerca padecen y hay secuelas entonces más que hablar de calentamiento me parece que es el cambio climático el cambio social y el cambio político porque al paso que vamos las metrópolis nosotros lo somos aún cuando no lo aceptemos vamos incorporando más y más y entonces lo han dicho en infinidad de oportunidades no resiste Moreno la infraestructura porque no la tiene pero sigue llegando gente a Buenos Aires sigue llegando gente entonces seremos nosotros como ocurre con las vacas busque si tiene interés esto feed lots las vacas ya no se alimentan a campo abierto las meten en una especie de corral un gran galpón y allí comen lo que necesitan para que el engorde sea rápido y se pueda comercializar a escala industrial yo creo que las ciudades y esto se lo pregunté a Soledad Barruti y también a Florencia Michel si las ciudades no son feedlot humanos me dijeron las dos en momentos distintos y en escenarios diferentes no tenemos ninguna duda ¿usted quiere vivir así? por lo menos es una pregunta tras la pausa viene Barreiro para contarnos a nosotros cómo quiere vivir él en el escenario político local de cara al año 2017 ya venimos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ¿por qué todos miran el 2017? Porque parece que esto ya está terminado el 2016. En el sentido de no se avizora un cambio no climático, sino de alteración social para diciembre. Cualquier dirigente político serio de Moreno puede decir que esto es cierto porque tiene conocimiento ya no del año 2001, sino del año pasado. Y todo indica que la política tanto de Macri como de Vidal es aumentar la inyección, no monetaria, sino de asistencia, ahora pensando en diciembre. De allí que es la primera pregunta que le quiero hacer al concejal Barrero que conoce el territorio, que sabe de lo que estoy hablando, más que yo. Si usted percibe de acá a diciembre algún nivel de alteración que pueda provocar lo que algunos editorialistas dicen, que Moreno se sublevará. Así, ¿eh? Gracias por estar aquí. Bueno, primero gracias por recibirnos. Y después creo que hay políticas que van llevando a una crisis social que están muy marcadas. Creo que el gobierno nacional y el gobierno provincial y también el gobierno local han tomado medidas donde empieza a faltar el empleo, donde empieza a faltar la comida. ¿El gobierno local? Creo que también ha parado grandes emprendimientos donde llevaba a la cuestión de la creación de empleo y que va marcado en una estrategia general. Cuénteme, cuénteme. No, no, déjame terminar la idea y yo te cuento todo lo que quieras. Eso no es ningún drama. Me parece que primero la devaluación, después esta inflación que estamos generando, después los despidos, después el tarifazo. Fueron síntomas que fueron cambiando la realidad de la gente. Y en Moreno a nivel local también ha pasado lo mismo. Nosotros hemos tenido un aumento en los impuestos, digamos, para mí un aumento y para la gente, para el impuesto del oficialismo, te decía una actualización del 35%. Eso lo hacían ustedes el año pasado. Yo les preguntaba, era un tarifazo y me decían, no, miren el 35%, estamos en la misma. El año pasado fue del 22,4%. No, sí, llegó al 32, consejero, si lo discutimos. Cuando vos lo subimos, si querés, entonces el efecto es mayor. Pero claro que sí, porque van a las actualizaciones del 10, que se carga sobre el 15, que después ya no es el 10. Y también hay un sobrecargo impositivo que se empieza a sumar y que es mayor. Digo, en ese cálculo por ahí uno lo hace mayor, y digo, y por ahí desde tu mirada uno lo comprende. Pero digo, me parece que en lo general, en los servicios generales, en lo que uno mira siempre, en los servicios generales, es un 35%, que después se van sumando algunas cosas más. Me parece que en esas cuestiones son generales. Me parece que los parques industriales en Moreno dejaron de crecer, digo, por muchas de las cuestiones nacionales, pero también por muchas de las cuestiones locales. Y me parece que desde ahí uno empieza a mirar esta problemática que yo te decía a vos, que va en una política parecida. Y me parece que desde ahí también uno empieza a discutir qué es lo que queremos y por qué vamos a tener el diciembre que vamos a tener o no vamos a tener el diciembre que vamos a tener. Pero usted cree, la pregunta era concreta, usted cree o observa algún tipo de alteración u organización que lleve a diciembre a algún nivel de zozobra. Primero hay que tener una responsabilidad política de todos los sectores a no buscar un estallido social, a no construir un estallido social. Porque también en ese sufrimiento sufren varios de nuestra gente del pueblo. Pero también hay que tener una realidad clara, que es que aparte de nuestro pueblo, hoy mismo está dejando de comer y que está perdiendo el empleo, y que ya los que tienen empleo ya no les alcanza para llegar al último día del mes. Entonces en esa realidad se viene construyendo una Argentina que algunos discutían la brecha, pero hoy ya es un abismo, para algunos es un abismo. Entonces en esa realidad me parece que hay que tener varias medidas y que el gobierno nacional tiene que empezar a tomar medidas claras para cambiar ese rumbo, porque si no sí estamos yendo a un abismo, que pueden pasar estas cosas que vos decís el 19 y muchas cosas más. ¿Qué va a hacer usted el año que viene en términos de política partidaria? Primero creo que el peronismo de la provincia de Brasil. ¿Usted sigue en Pueblo Libre? Yo soy una parte de Pueblo Libre. ¿Huez también? Mariano Vuez también, sí, varia gente. Si vos me preguntás qué movilidad tiene esa agrupación, creo que no tiene una movilidad activa hoy. Creo que tiene que replantear las discusiones. Están frisados, están congelados. No, yo creo que cada uno de nosotros empezó a aplicar una tarea y me parece que se viene reorganizando el peronismo de Moreno, como se va a reorganizar el peronismo en la provincia de la Nación. Tienen que nacer nuevos dirigentes en el peronismo. Si no nace un nuevo dirigente en el peronismo, seguimos siendo... Algunos quieren llevar la discusión para atrás. Nosotros vamos a llevar una discusión para empezar a crecer para adelante y en eso tienen que haber nuevos cuadros que empiezan a crecer de las estructuras partidarias. En Pueblo Libre tendrá que haber gente joven y nuevos integrantes que nos saquen a nosotros de la conducción. En el peronismo pasará lo mismo. ¿Lo estás jubilando a Vuez? ¿Lo estás jubilando a Vuez? Yo lo que te digo a Vuez, lo mejor que puede pasar de estructura política es que crezcan nuevos cuadros, que haya un recambio que pueda dar nuevas miradas. Moreno necesita una discusión amplia. Si vos me decís quién conduce el peronismo de hoy, seguramente habrá una lista de 5 o 6 personas que conducen el peronismo hoy en amplias y cada uno tiene un pedacito, nadie tiene el general que pueda dar todo. Entonces me parece, y si vamos al frente de la predictoria, la discusión es mucho más amplia todavía, que me parece que se ha partido muchos pedazos más. Me parece que esto, en el 2017, va a reordenar los frentes políticos. El Moreno, a nivel provincial y a nivel nacional. Y que en esa reorganización tenemos mucho para aportar, mucho para dar y mucho para discutir. Me parece que el Moreno, de estos tiempos, me parece que la discusión política ha perdido un escenario importante. ¿Usted acompaña la gestión de Vuez ahora? La de Festa, digo. Yo no acompaño la gestión de Festa, porque lo he dicho técnicamente. Sí, sí, por eso dije ahora, digo, en el presente. Y lo mantengo en el tiempo, y lo mantengo con gestos claros. Y me parece que con discusiones claras, si vos me decís, si he votado el transporte con ellos, sí hemos compartido el transporte. Pero mi postura fue clara, y fue clara hacia esto. Yo le preguntaba a los consejeros oficialistas si ellos creían que poniendo 200 toneladas por mes cambiaban la realidad de Moreno, y ellos creían que sí. Algunos creíamos que ellos había que agregarle hora de máquina y hora de hombre. ¿Por qué no me lo rechazo? Algunos creíamos que... Ustedes habían presentado un pliego, que yo lo discutí, porque además estaba hecho para Perlita y este ni hablar. Pero si el año pasado era una discusión, sobre todo el proyecto de infraestructura, que estaba medido en calles, pero fundamentalmente, aun cuando ustedes no lo planteaban, yo decía, el urbanismo, las conexiones, el derecho, casi en tres categorías que no aparecían. Pero fíjense, llegamos a un pliego en donde son 200 toneladas, y la semana pasada estuvo acá Gaudio, y le pregunté, ¿200 toneladas, secretario? ¿Es bueno? Sí. Bueno. Tiene que conseguir las máquinas el municipio, porque la partida de decir, vayan a buscar tu Zangó, el material caliente. No, porque es en situ. Sí. Digo, otra cosa que le agregamos nosotros... Le agregamos en situ. Que es la que sea en situ donde la municipalidad diga. Pero bueno, pasamosle esto. Yo creo que es un pliego muy parecido al del 2004. Y se lo planteaba así, digo, en la discusión... Parecido al año 2004. Al 2004. Entonces usted me está diciendo que el pliego este queda obsoleto. Déjeme, vos, usted siempre... Yo creo que los... A ver, los dije, me parece que cuando nosotros discutimos el año pasado, y lo digo ahora, los pliegos de transporte nacen automáticamente y casi quedan obsoletos en la Argentina, en las provincias, en cada uno de los lugares. Creo que cada vez le van sacando más autonomía a los municipios y se la van dando más en la ley nacional de transporte, le saca autonomía al urbano. Me pasa a la SUB, le saca autonomía al urbano. Y empieza a haber una construcción de menos autonomía en el transporte público hacia los municipios y hacia el legislativo que construye los pliegos. En esta situación, creo que este pliego, creo que lo que planteaba el Intendente, y muchos que le daban una herramienta. En esta cuestión donde dicen que nosotros siempre somos los que le planteamos el palo en la rueda, nosotros lo que decimos es, ¿ustedes creen que ahora con esto van a avanzar? Bueno, tomen la herramienta, como hicimos a principios de año. Cuando pidió el Giro en Descubiertos, yo fui a una persona y le dije, ojo, que esto le va a generar 500 millones de déficit a fin de año. Ojo, que si aumenta el empleo, el déficit no va a ser lo que están diciendo, sino va a ser mayor. Ojo, y así todos le fuimos dando la herramienta para plantearle que nosotros queríamos la construcción de Moreno seria. En ese escenario empiezan los conflictos. Digo, es un gobierno de conflictos. Es claramente un gobierno de conflictos. Que no sé qué intereses enfrenta. No sabe qué intereses enfrenta. A mí no me queda claro qué intereses enfrenta. Entonces, en esta situación, creo que el peronismo tiene que quedar claro y marcado cuáles son los intereses que vamos a enfrentar en Moreno, en la provincia de la Nación. El Consejo Deliberante hoy, si me lo tuviera que definir en pocas palabras. Ayer hubo sesión, ¿no? Sí. ¿Algún tema importante ayer? Varios temas importantes. La creación de los juzgados. Yo hice una moción donde dejé marcado lo del día del 21 de septiembre del proyecto X, donde los informes todavía no llegaron. Y la verdad que uno en ese camino busca transparentar lo que fue ese día para poder mejorar el sistema que creemos que Moreno tiene que tener. Me parece que hay varios temas que fueron tratados. Me parece que, ¿qué te digo el Consejo hoy? Es muchos bloques. Chicos. Y sin conducción política, me parece. Muchos bloques. O con poca conducción política. ¿Y a usted quién lo conduce? Nosotros, con Patria Yovanola, estamos buscando un nuevo tipo de funcionamiento dentro del Consejo. Ajá. Y creemos que entre nosotros vamos conduciendo el proceso de lo que tenemos que llevar adelante. Bien. ¿Qué cambió, ya que me da esa respuesta, qué cambió desde la ruptura Festa González? Me parece que se parte cada vez más esa parte del Frente para la Victoria. Me parece que queda claro que el rumbo no lo van encontrando entre ellos mismos. Me preocupo cuando se empiezan a pelear entre ellos mismos porque por ahí pierden el objetivo claro de dónde hay que ir. Y me parece que eso va quedando claro en el día a día en Moreno. Que creo que a la gente le importa muy poco igual. Por ahí nosotros mirándolo a uno le importa mucho más que por ahí a la gente como que lo mira. Pero es un clima desde quien te gobierna. La semana pasada en este programa yo me planteaba, si le preguntamos a cualquier morenense si está bien que se haga una calle, nos va a decir que sí. Ahora, yo quiero saber qué tipo de calle, por qué se eligió la calle, qué material tiene la calle, qué diseño urbanístico tiene la calle. Eso lo tienen que hacer ustedes. Y ustedes no lo están haciendo. Es decir, la política le está diciendo al ciudadano o al vecino, a la gente, ahí está la calle. Es decir que hay mucho para hacer en ese sentido de recuperación. El Consejo Deliberante hoy no está discutiendo política porque todos están en esto que usted me acaba de decir, son pequeños bloques sin conducción. No voy a decir anárquico porque si no mis compañeros anarquistas me van a insultar. Claro, nosotros tenemos la conducción y sabemos dónde vamos, por eso no es anárquico. Claro, pero está sucediendo esto. Entonces yo cuando le pregunto, desde la ruptura Festa González, ¿se adquirió una dinámica más propia de poder independiente, si quiere usted, el Consejo Deliberante? Si eso usted lo observa, si hay un registro, si cree que puede ocurrir. Bueno, queda claro cuando vos... ¿O hay una pelea para saber quién va a agarrar la presidencia? Cuando queda claro cuando vos lees los órdenes del día. Digo, para la persona que trabaja en el Legislativo muchos años, cuando vos ves una orden del día te das cuenta cómo fue armado. Bueno, hay concejales, presidentes de comisiones que se están quejando que expedientes que mandan no están en el día, hay puntos que van sin dictamen. Digo, eso va dando una clara de cómo se va llevando el Consejo Deliberante adelante. Cuando vos tenés un sin punto sin dictamen, quiere decir que es cuando mayor trabajo hay en el Consejo, cuando hay puntos puestos, exactamente hay una cuestión de comunicación que falta. Cuando vos tenés un concejal del oficialismo que no pasa por la comisión y presenta un proyecto y va como punto directamente, quiere decir que ahí hay un tema de comunicación que está fallando entre ellos, porque están conduciendo el Ejecutivo y el Legislativo, y tienen que poner un punto por afuera de orden del día, no pusieron a funcionar las comisiones. Digo, esas cuestiones son las donde marca cómo está funcionando. Por ahí uno tiene mucho lo que es la estructura de un Consejo Deliberante y por eso desde ahí lo mira. La última, Festa me dijo que si él sigue haciendo lo que está haciendo y mejorando algunas cosas, no tiene duda que el año que viene gana. No me voy a adelantar un año antes, pero yo creo que él tiene que replantearse un montón de situaciones puntuales en el tipo de conducción que tiene. Primero tendría que empezar a conducir, creo que queda claro que él no conduce a todos, por ahí conduce a un sector de su parte. Me parece que la pelea entre ellos dos es una pelea de conducción claramente, quién conduce y qué, me parece que eso es lo que me preocupa a mí, porque hay saber cuál es el rumbo. Ojalá que el primero de marzo nos dé un plan de gobierno claro, transparente, donde sepamos cuál es el objetivo y a qué quiere ir, y cuáles son los programas que quiere ejecutar. No, el objetivo tiene que estar ahora en el presupuesto, consejero. El presupuesto que es más o menos un esbozo de lo que se quiere, tiene que estar ahora, en diciembre. Primero que haga un presupuesto real. Bueno, no ocurrió en los últimos 20 años un presupuesto real. Yo creo que los últimos cuatro presupuestos fueron los más reales. Los más reales, bueno, los menos mentirosos vamos a decir. Los más reales, donde la cantidad de empleos era la cantidad de empleos que dijimos que íbamos a hacer y no nos movimos, la planificación de lo que se iba a gastar en recursos estaba clara, la proyección nacional y provincial era clara, la recaudación del municipio fue una recaudación clara. No tuvimos que hacer ampliaciones en el presupuesto nosotros en los últimos cuatro años, digo, para entender. Me parece que en estas cuestiones son claras cosas que nos quedan marcado. Y me parece en esto, ¿por qué le digo? No estaban presupuestados los 35 millones que le debían a Huesi, que el Estado provincial mandó y ya esta planta ya fue gastada para sueldos. La deuda de Scioli. La deuda de Scioli con el municipio de Moreno. Claro, porque es la deuda de Scioli. Con el municipio de Moreno y que la gobernadora Vidal, en un buen gesto político, lo devuelve al presupuesto municipal. Me parece que eso es claro. Me parece decir que no iban a avanzar sobre el fondo educativo y que hoy se transparenta en los números que da que el fondo educativo fue usado para sueldos. Algo que se va a clarificar el 31 de diciembre, con un marco general. Me parece que en esas puntas son donde yo digo un presupuesto real con un plan de gobierno claro. Porque sabemos a dónde vamos. Y ahí es mucho más fácil acompañarlo o no acompañarlo. Porque estamos sabiendo lo que piensa, lo que siente y a dónde quiere llevar el distrito. Me parece que hoy todavía eso no está claro. Me parece que él tuvo responsabilidades en crear su presupuesto. Y me parece bien que eso ha sido así. Me parece que la discusión de los aumentos salariales fue una decisión que él tomó con los gremios. Me parece bien que lo haga así. Hay que ver cómo todo eso cierra en un municipio que no genere déficit. Gracias por estar aquí. De nada. Bueno, información. Festa esta mañana, cuando estuvo acá en la inauguración de esta gran tienda en el Cruce Castellas, al lado de Maxi Consumo, a una cuadra de la maternidad. Estela de Carlot. Bueno, ahí está. Así que cuando pase lo va a ver al fenómeno ese. Yo le pregunté si Macri y Vidal le habían mandado algo de plata para cerrar el año. Ya que el intendente públicamente dijo, necesito 350 millones de pesos. Una enormidad. Y me dijo, sí, algo me mandaron, pero todavía no voy a dar la cifra. Razón por la cual le pregunté, bono de fin de año está. Y me dijo, vamos a tener bono de fin de año. Y una más, porque le tendría que decir la semana que viene, pero la voy a adelantar aquí. Si no, van a buscar en desalambrar pasado mañana y va a estar la nota. Yo le pregunté cómo es el tema del boleto educativo, ya que hablamos del pliego. Porque los que armaron el pliego, que no fue el Ejecutivo, sino el Consejo Deliberante, en dos bloques e intervención, en parte del Frente para la Victoria, están seguros que los que escribieron ahí es que la perlita absorbe. Bueno, como yo soy un terco y leo, e interpreto, no está ahí escrito que la perlita tiene que absorber. Festa, ¿qué me dijo hoy? Tuve una reunión con la empresa y la empresa me dijo garantizo el boleto. Por lo tanto, no sé para qué llaman a licitación, pero me lo dijo hoy. Sí, la perlita absorbe. Y una noticia para los municipales, parece ser que en enero no va a ser boleto gratuito, sino que va a haber una reducción de la tarifa para los municipales. Así que preparar pan dulce y sidra, la perlita y la perlita. Pausa y cerramos con Emiliano Quinteros. Pausa y cerramos con Emiliano Quinteros. Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno Del lado del trabajador En defensa de nuestros derechos laborales y abiertos a la comunidad de Moreno Alcorta 2668 Visite nuestro sitio web www.astmm.com.ar Bueno, si tomamos el primer bloque, atravesamos el segundo con Barreiro y llegamos a este con Emiliano Quinteros Podría hacer una presentación y tal vez hasta pretenciosa Redefinir hoy derechos humanos en Moreno ¿Qué estamos diciendo con derechos humanos? ¿Qué queremos manifestar con eso que tiene tanto contenido histórico tal vez de lo mejor que ha producido la historia argentina? Tal vez, pero hoy, hoy en la actualidad, derechos humanos y que exista una política de derechos humanos es decir, comprender la arquitectura de... Bueno, Emiliano, gracias por estar aquí No, gracias por invitarme Cuando hablamos de derechos humanos por lo menos para mí es aquello que debería estar garantizado aquello que está garantizado y se viola, se vulnera aquello que todavía no ha sido definido como derechos humanos Es decir, mucho Bueno, contame qué es lo que pudieron hacer este año habiendo tanta vulneración de derechos Sí, la verdad que ha sido un año muy difícil Este es un contexto nacional Bueno, vos arrancaste tu editorial del programa con el contexto internacional que tampoco es muy alentador Un contexto nacional y provincial complejo después de 12 años donde la política de derechos humanos con aciertos, virtudes y defectos estuvo en la agenda política nacional A nosotros nos tocó, de alguna manera abordar la temática con una búsqueda un poco más ambiciosa Nosotros reconocemos algunos trabajos que se han hecho en la dirección de derechos humanos anterior Sí, sí En la gestión de Mariano Hues y de Miguel Fernández Y la idea del intendente de Walter Festa El planteo que él hace del tema de derechos humanos es como un derechos humanos saliendo abriéndose a la sociedad y a la problemática La verdad es que en un distrito con la complejidad que tiene Moreno ha sido un año donde no hemos parado y donde algunas veces nuestra oficina de la dirección de derechos humanos ha sido una oficina que parecía más una guardia de hospital ¿Cómo es eso? Y porque, a ver, por un lado nosotros tenemos múltiples consultas y planteos y diferentes problemáticas Por un lado, yo te lo voy a tratar de ser lo más gráfico posible Por ejemplo, nosotros en enero recibimos una señora que tenía siete hijos había ido a hacer una consulta al hospital y la había maltratado la médica y le había planteado le había hecho la pregunta de por qué tenés tantos hijos Y la señora pegó media vuelta y le dijo ahora vas a ver con derechos humanos y vino a la dirección Desde eso, hasta problemáticas mucho más complejas como puede ser abordar desde derechos humanos un desalojo de una toma de tierras o lo que tiene que ver con lo cotidiano desde asesoramientos jurídicos para mamás de detenidos la situación de encierro de alguna manera tuvimos que relanzar este año la dirección general de derechos humanos ¿Comisarías? Comisarías con la problemática que tienen las comisarías Sí, voy a la pregunta Sí Vos como director de derechos humanos vas a la comisaría Moreno Primera y decir quiero ver cómo están las celdas Sí, nosotros ¿Lo hiciste? Sí Justamente en esa comisaría yo fui por un tema No Fue un tiempito después por otro tema puntual Sí Mirá yo te puedo decir a ver nosotros tenemos un problema estructural con respecto a la violación de derechos humanos que de alguna manera viéndolo en perspectiva se matizó durante 12 años porque cuando vos tenés se matizó y algunas cosas se han hecho para avanzar a ver para decirlo en bruto digamos tenemos fuerzas de seguridad que si bien ha cambiado generacionalmente y demás pero hay prácticas sistemáticas que tienen que ver con la violación de derechos humanos tenemos también un servicio meditenciario sobre todo el de la provincia de Buenos Aires que descabezado hace una semana atrás descabezados una semana atrás ojalá que sea para bien eso también porque digamos que tienen prácticas inclusive que digo por decirlo de alguna manera parecen medievales no no pero se ha dicho en pleno kirchnerismo que la democracia no había llegado a las cárceles no tal cual sobre los servicios federales la provincia de Buenos Aires es otro infierno exactamente no hubo yo leía una vez un columnista que decía que lo que se hizo en la ex ESMA no irradió una luz sobre lo que sucede en las cárceles en la Argentina la verdad es que no se irradió esa luz no es que el haber hecho de un centro clandestino de detención emblemático un sitio de memoria no necesariamente llevó a que eso se traduzca en cárceles donde no se vulneren derechos la verdad es que no se avanzó en algunas cosas en otras cosas no la verdad es que es muy difícil y probablemente faltó seguramente un poco más de impulso para determinadas cuestiones que tienen que ver con la seguridad cómo pensamos la seguridad cómo pensamos las cárceles y nos toca en un momento donde a ver yo digo se matizó se matizó y se hicieron cosas por ahí sería irrespetuoso decir se matizó y es una palabra como que muy liviana en un punto ahora lo que es cierto es que no se ha podido avanzar todo lo que uno quisiera y que de alguna manera los 12 años de kirchnerismo en el poder a nivel nacional lo que hacían era que cuando vos tenés desde la máxima autoridad del estado la bajada de línea permanente aún cuando no se produzca por ejemplo de no reprimir del respeto a los derechos humanos es mucho más fácil por ejemplo para una dirección de derechos humanos de un humilde municipio trabajar porque vos tenés resortes en el estado y tenés la palabra de la máxima autoridad nacional diciendo hay que respetar los derechos humanos ahora estamos viviendo un proceso que tiene que ver con un retroceso en ese sentido donde tenés una ministra de seguridad a nivel nacional que dice las cosas que dice donde tenés desde lo simbólico y en lo concreto irreal desde lo simbólico digo desfile de militares ex represores de la provincia de Tucumán el 9 de julio recibimiento a organizaciones que en realidad lo que buscan es la impunidad en los juicios por lesa humanidad y tenés cada vez que hace alguna declaración pública la ministra de seguridad de la nación digamos a veces parece se parece más a periodistas que tienen mucha fuerza para opinar que tienen mucha vemencia y que de alguna manera escriben a esta especie de demagogia punitiva y tenés un presidente que arranca un reportaje internacional tal vez el reportaje que hasta ahora en estos meses de gobierno más le preguntaron arranca digamos cuestionando y desvalorizando la cuestión de los 30 mil desaparecidos y demás la verdad es que es muy complejo yo no puedo decir que no he tenido colaboración de autoridades policiales o de autoridades del poder judicial la verdad es que la he tenido obviamente uno tiene digamos una especie de termómetro donde uno se va dando cuenta donde es más posible plantear determinadas cuestiones y donde no no estamos en un momento donde la cuestión de derechos humanos desviva a todo el mundo para decir bueno vamos a cumplir con esto la verdad es que no no déjame decirte esto me parece central una palabra que dijiste simbólico me parece que el gobierno actual con los personajes que tiene expresa claramente no solamente el sentido de lo que cree sino lo que su identidad demanda ahora yo pude hablar creo que 20 veces con Félix Díaz pude hablar con los compañeros petroleros del sur condenados a perpetua pude hablar con mujeres que han sido víctimas de la trata pude hablar con presos en cárceles y la verdad que hubo represión el problema estaba en decir ya no hay más represión porque se anuló el conflicto hoy es mucho más claro fíjate que vos me decís si existiera una línea distinta pero no la va a existir por ahí trabajaríamos mejor pero hoy vos no tenés más que una alternativa de decir yo veo que en las cárceles están hacinados que no hay un trato humano que las mujeres que van a la dirección tuya te dicen cómo es vulnerado su derecho básico de un hospital o en una salita eso estaba antes existía lo que pasa que no había una valoración crítica de lo que se estaba diciendo de ahí que era el territorio no los derechos humanos en la pelea contra los genocidas no tengo duda que el kirchnerismo aportó muchísimo ahora dejame decirte que la foto de Milani con Eves sin el pañuelo era un mensaje simbólico de reconciliación con lo que representa Milani y eso también entró en la fase de lo discutimos o no lo discutimos al final no se discutió no se discutió a ver yo creo que hay un error en a veces cómo se ha caracterizado el kirchnerismo yo soy militante kirchnerista soy parte de una gestión que tiene una identidad política muy clara que es kirchnerista y yo creo que muchas veces es el famoso como el digamos de alguna manera crónica de un desacuerdo anunciado es decir muchas veces el kirchnerismo mostró su peor cara al anular discusiones políticas profundas y serias y muchas veces desde la no pertenencia del kirchnerismo se pensó que no había esas discusiones al interior del kirchnerismo eso es peronismo explícito te digo porque el peronismo siempre ha dicho la discusión nosotros la damos adentro no 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 pero yo no hablo no 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 yo te digo en el planteo este mirá lo podían discutir el tema es que la fuera recibía la peor cara al kirchnerismo esto no pasa esto no sucede y sabés que en un mundo tan simbólico eso genera una distancia respecto de cualquier proyecto político más en aquel en donde se había depositado muchísima energía y expectativas y me lo dicen muchos militantes como vos que hoy hacen un análisis crítico de decir nosotros nos fuimos hacia el consumo perdimos política lo dicen hoy si puede ser a ver yo te digo a mi me tocó durante los 12 años del kirchnerismo trabajar con los sectores más vulnerables este inclusive conozco un poco de lo que ha sucedido con Félix Díaz yo trabajé en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y yo Félix cuando te hablo disculpame es allá en el territorio no acá no 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 yo lo conocí allá sí 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 lo conocí allá participé en movilizaciones Félix Díaz participó por ejemplo digo que está bueno saberlo participó en la movilización de Milagro Sala para el festejo del Bicentenario cuando Milagro Sala y otro sector del movimiento indígena también marcharon enfrentados esto es algo que por ahí no se sabe Milagro Sala marchó por un lado con un grupo de organizaciones y dirigentes y por otro lado marchó el ENOTPO el encuentro nacional de organizaciones territoriales de pueblos originarios se daba esa discusión se daba esa discusión yo a Félix lo conocí cuando Félix estaba dentro del ENOTPO que era un conglomerado de organizaciones territoriales que adquirían a las políticas del kinerismo y en el tema indígena por ejemplo digo porque a mí me toca de cerca eso que planteas y creo que por ahí lo único bueno que ha hecho en el tema indígena el gobierno nacional ha sido ponerlo bajo bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación más allá de que lo estaba financiando y demás pero digo que en el tema indígena se avanzó muchísimo no es fácil se han hecho históricamente la democracia argentina ha delegado y tercerizado políticas y no fue fácil cuando en determinado momento tarde probablemente pero tiene que ver con acumulación de fuerzas se tomó la decisión de de que la política indígena se tenía que interactuar desde el Estado Nacional directamente con los dirigentes Félix Díaz expresaba digo también esto es bueno saberlo Félix Díaz por ejemplo dio una conferencia de prensa expresando su desacuerdo a la reforma del Código Civil que contemplaba cuestiones de pueblos originarios por ejemplo unificar personerías que era clave para el conflicto de Formosa porque Formosa no se sentaba en la mesa de negociación con el gobierno nacional porque tenía sus propias personerías y Félix Díaz se sentó en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal organismo presidió por Rizzo y que no son justamente digamos abanderados de demás derechos y demás digo entonces eso le da una complejidad que muchas veces tal vez el gobierno nacional durante el quinerismo no lo supo manejar al conflicto del todo ahora Félix Díaz fue elegido presidente de la Primavera por la intervención del Estado Nacional que hizo que se pudiera producir esa elección que Formosa en ese momento negaba después hubo por ejemplo demandas de provincias contra el gobierno nacional entonces yo a lo que quiero ir con esto es no quiero hacer una defensa cerrada de la cuestión de cómo el gobierno nacional anterior al quinerismo hacía políticas de derechos humanos se ha avanzado en algunos casos con más fuerza en otros casos con menos fuerza también ha permitido cuando hay más organización avanzar en otros casos cuando hay menos organización por ejemplo en el movimiento indígena existe una atomización que también existía en los organismos de derechos humanos por ahí era menos visible claro que sí entonces digo a veces es viendo el vaso es un poco el vaso medio lleno medio vacío a mí en lo que me toca en la gestión en Moreno yo creo que por ejemplo abrir la dirección de derechos humanos a la cuestión de género a la cuestión de diversidad hay una dirección de diversidad recientemente creada con una compañera trans a cargo pocas experiencias en el conurbano bonaerenses creo que son tres nada más los municipios que tienen una directora trans y abrir la dirección general de derechos humanos planteando la integralidad ir hacia los conflictos meternos en el conflicto obviamente que deja en ese trabajo y en un contexto como el que estamos cosas que hemos hecho muy bien y seguramente debe haber gente que decir no no se hicieron del todo bien lo importante es poner a la dirección de derechos humanos en el foco del conflicto en el foco del conflicto social no es fácil es muy difícil a veces hemos tenido que priorizar eso que hacer otro tipo de trabajo en memoria a mí por ejemplo me gustaría hablar sobre cómo resignificamos la memoria porque la memoria ha estado planteada siempre desde el centro hacia la periferia desde la plaza de mayo hacia el interior y por ahí a mí me interesa y lo hemos hecho con la mesa gremial explorar la idea de construir memoria con un poquito más de identidad y eso que no soy morenense digo buscarle la identidad política morenense a la construcción de la memoria y perdón sin ofender lo que se ha hecho lo digo esto con absoluta humildad ¿no? digamos explorar esa identidad propia que puede tener un pueblo como Moreno que tiene complejidad y tiene mucha política en su distrito gracias por estar aquí gracias a vos y si se puede hablar ¿no? y a veces el hablar la riqueza está en la disidencia incluso en la confrontación si es sincera y sin chicanas me parece que ahí está la riqueza porque en definitiva hace al enriquecimiento el lenguaje vos podés tener una opinión como militante y yo como conductor de un programa televisivo comunitario puedo decir mira tengo relativamente una distancia sobre el planteo ahora lo concreto para cerrar es que los derechos humanos básicos están siendo violados y los viola un gobierno entonces es muy difícil que el gobierno asuma por sí mismo que es violador de los derechos que en teoría tiene que garantizar lo cual estoy diciendo es imposible espacios como la dirección cuando reciben tamaña denuncia se preguntan ¿y ahora qué hacemos? porque lo que dejó como positivo una experiencia que no va a desaparecer es que los derechos humanos construyeron una idea de que si lo comprendemos el represor no nos va a golpear la policía se cuidaba yo digo en Moreno no porque bajaban los pibes acá en la calle Libertador en Merlo y por portación de cara y gorro los agarraban hoy lo hace la policía local anda con una libretita y le piden el nombre el apellido y después en las causas aparecen esos pibes y cualquier dirigente de Moreno y que no sea de Moreno sabe que es así pero ¿dónde está la política? bueno se trata de romper con lo que en teoría no se puede tocar bueno ahí entraremos en una discusión mucho más cercana de actividades en conjunto porque creemos que todos merecemos vivir con derechos humanos garantizados hoy no lo tenemos realmente hoy no lo tenemos si vamos al hospital no hay un derecho humano garantizado para el acceso digno a la salud pública tampoco en una salita tal vez en una escuela menos entonces queda muy alejado el pibe que está en la comisaría que lo revienta en agarrotazo porque bueno algo habrá hecho bueno ahí está el nudo más peligroso de lo que decía en el comienzo esas semillas que germinan hasta la semana que viene gracias por estar ahí en el comienzo y y y y y y y y y Gracias por ver el video.